No, pero con ese, tengo ese Tenemos este Tenemos este otro, el chapelein Vamos chapelein Chapelein, tenemos aca El faraón este Este es el juez Fargo Este es otro de los consentidos El juez Fargo Aca tenemos al faraón Este es otro de los que tendremos que llevar Este es otro Este es otro Este te espera Este es el chapulín Este es el chapulín Ya esta mejor que nunca Ya lo tenemos en mejores condiciones Después de la lesión tan grande que tiene en el pie En la pata Derecha Pero ya a primeros diodos Pronto lo veremos Y aquí tenemos al conquistador Este es otro de los que tendremos Este es el chapulín Aquí tenemos al niguacio Tendremos este otro Este es el apomeño Este lo tenemos descansando Y acá tenemos un toro muy nuevo Que acabamos de traer Que apenas Nos ha trabajado una vez Aquí lo hemos llevado y es muy buen torno, este todito Aquí tenemos otro nuevo, que le nombramos el demonio de Tasmania Aquí tenemos al mazapar El mazapar, otro de los que siempre nos han quedado mal Y este es otro de los que van a Iguazio, el traficante Este es todo americano, 100% americano El traficante, otro de los que van a Iguazio Son cinco toros los que tenemos para Iguazio Aquí tenemos al vago Y más abajo tenemos otro toro nuevo, que se llama la Perla Negra Este es otro toro nuevo que tenemos recién aquí Estamos jugando la Perla Negra Estos son uno de los nuevos toros que vamos a tener para el próximo año Este año y tenemos tres más que nos piensan llegar a Estados Unidos Un toro de nombre El Tornado de Chicago Es un toro que apenas nos llega para la próxima semana Y dos toritos nuevos más Así es lo nuevo de Rancho Farías Para toda la gente que nos guste contratar Ahí tenemos los números de teléfono contigo Ya sabes, para toda la gente tenemos que hacer este Estamos en facilidades para las personas No somos, estamos accesibles para todos ellos Gracias Gracias y ya sabes, Rancho Farías pisando su fuerte Soy Bernardo Farías, propietario de la García